Vizcarra, está más feliz, hombre carepalo como este nunca he visto, pasa piola, resulta que se olvidó de consignar una empresa que vale como 3, 2 millones y medio de dólares de tierras de un denuncio que tiene con sus hermanos, y la justificación del jurado nacional es que la empresa no genera rentas. Vizcarra puede tener 5 inmobiliarias con 5 edificios completos y si no los alquila no los declara. Puede tener denuncios mineros, puede tener una empresa que tenga licencias de comunicaciones, o licencia de pesca, o denuncios forestales, pero como no genera renta, está bien que no los declare. Esa es el voz del jurado nacional de elecciones. Pasa piola, Vizcarra. Martín Vizcarra la libró. Y es que el candidato al Congreso por Somos Perú continúa en carrera, luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidiera no excluirlo de la contienda electoral con tres votos a favor y uno en contra. El exmandatario había sido excluido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro I por no consignar en su hoja de vida que tenía acciones con la empresa agrotécnica Estuquiña S.A. Sin embargo, una comisión de fiscalización de este organismo verificó que esta empresa no había realizado actividades desde el año 2007, tal como había revelado la ex congresista Jenny Vilcatoma, quien pidió la exclusión de Vizcarra por estas faltas el pasado primero de enero. Porque él mintió en su declaración, omitió información. Él no declaró a la empresa agrotécnica Estuquiña, ni siquiera el nombre le puso. Según documentos de registros públicos de Moquegua, en la zona de la Pampa de Estuquiña, el expresidente Bacado hizo un negocio millonario mediante una empresa familiar al comprar terrenos de más de 130 hectáreas por 90 mil dólares, pero él lo hipotecó en más de 2 millones y medio de dólares. Esta información no fue consignada en la hoja de vida de Vizcarra y tampoco los ingresos que tuvo por su 30% de participación que tiene en esta empresa, en el que también son accionistas dos de sus hermanos, Mario y César Vizcarra. Ante toda esta información, el Jurado Nacional de Elecciones declaró, entre gallos y medianoche, fundado el recurso de apelación que hizo Vizcarra y sus abogados y, en consecuencia, queda revocada las anteriores resoluciones que excluyeron al expresidente. El candidato a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaberri, también se pronunció sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, afirmando que se hizo justicia. Que se hizo justicia, que estoy seguro que para las fuerzas oscuras que intentaron sacar de carrera a Martín Vizcarra hoy día va a ser un día de mierda, con él. En su habitual monólogo por redes sociales, Martín Vizcarra insistió que hay fuerzas oscuras que lo quieren ver fuera de carrera electoral. Sin embargo, no dio detalles de su vínculo con la empresa Estuquiña S.A. Hay algunas fuerzas oscuras que tratan de acomodar en lugar de sacarnos de carrera. ¿A qué tienen miedo? ¿A que sigamos luchando contra sus intereses? ¿A qué tienen miedo? Además, dijo que no hay ninguna injerencia en su hoja de vida. Esta resolución es clara. Dice que hemos cumplido con el procedimiento de inscripción establecido por el propio Jurado Nacional de Elecciones. El ahora candidato al Congreso seguirá con sus actividades proselitistas. Pero las investigaciones en su contra continuarán. Porque, al parecer, hay muchas irregularidades en sus acciones cuando fue gobernador de Moquegua y jefe de Estado. Y fíjense, ¿se acuerdan que dijo yo a Camayo no me reuní con Camayo? Le sacan la foto con Camayo y el presidente Vicarra dice Uy, no, yo he subido de peso, pero no tanto. Hay que ver esa foto. Y está abrazado con el pato en la foto. O sea, recontra mitómano. En este caso, la empresa ha hipotecado la empresa por dos millones y medio el terreno. ¿Cuánto más vale la empresa? Y eso se le olvidó. O sea, ahí nomás, siendo el dueño del 33, ahí tiene un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Cuánto más puede tener? Misterio. Pero lo alucinante es cuando habla de Chavarri. Lo han votado por mentiroso. Entonces, que si por mentiroso se está atrás, este tipo ya tiene una cadena perpetua. Escuchemos acá al papá de Pinocho. El papá de Gepeto es este. Recién esta semana hemos recibido una noticia, todos los peruanos, que consideramos sumamente importante. Que es la destitución del fiscal supremo Chavarri. Quien fue hasta hace algunos meses, hace algún tiempo, el fiscal de la Nación. Miren, el fiscal de la Nación. Destituido actualmente por la Junta Nacional de Justicia. Y que dice, en resumen, por qué ha sido destituido un funcionario, una autoridad, porque es una autoridad tan importante. Dice, en la medida de que se destituye al fiscal Chavarri, como una medida idónea, necesaria y proporcional, al haberse analizado los motivos que generaron esta investigación. Se ha comprobado, lo ha comprobado la Junta Nacional de Justicia, que el fiscal Chavarri mintió sobre las conversaciones con el ex juez César Inostrosa. Sobre unas reuniones que se tuvo con periodistas. Y recordemos que el juez Inostrosa, César Inostrosa, se encuentra fuera del país, fugado, y está en proceso de extradición. Es decir, el sistema de Administración de Justicia está haciendo su esfuerzo para que retorne al Perú y que sea juzgado acá. Este no mintió de que... A Richard Swing no, me junté con él una vez, dos, ocho, ocho veces. Es mentira. Este, pregunto, ¿Ixa no se reunió para pedirle plata a Coima? No según Philip Butter, según José Manuel Hernández. ¿El de Ixa no es un empresario que está prófugo? ¿O Brainsa también nos dice que se ha reunido con él y le ha dado plata para Coima? ¿Y en qué quedó Juárez Atoche? Entonces, chongazo. Y mira, lo ha mentido, ha mentido, ha robado. Le ha dicho al Perú que ya venían las vacunas el 15 de diciembre. El pata miente matemáticamente. O sea, miente dos, tres veces al día. Él, Vizcarra. Alucinante. Y dice, lo han sacado por mentiroso. O sea, el papá de Gebeto le debe plata a Vizcarra. En más, tiene una sociedad con él, tampoco la ha declarado. Pero en fin. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!